Una importante movilización de los servicios de emergencia, así como un intenso congestionamiento vial se vivió esta mañana en calles de la colonia Eleodoro Hernández Loza, correspondientes al municipio de Guadalajara. Cientos de testigos realizaron múltiples llamadas a la línea de emergencia 911 para alertar a las autoridades sobre un hombre inconsciente en la vía pública al cruce de las calles Hacienda de Tala y María Guadalupe Hernández Loza, convirtiendo en lugar en un intenso congestionamiento vial durante algunos momentos debido a que múltiples conductores se detenían para documentar en foto o video el hecho y otros más atravesaban la calle para ser testigos del desafortunado acontecimiento ocurrido en el que un hombre murió aparentemente por causas naturales. Esta situación permaneció durante aproximadamente dos horas debido a que, tras la presencia de la autoridad, uno de los carriles se vio cerrado a la circulación, lo que detonó en un mayor conflicto hasta que el cuerpo de el ahora fallecido fue retirado del lugar y se pudo de nueva cuenta desahogar el conflicto vial en la zona, reportó Fernando Núñez. Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano